¿Qué es la sociedad contemporánea? Nosotros estamos haciendo lo que podemos. Las sociedades contemporáneas tienen muchas patologías. Tenemos que comprar muchas cosas porque si no, no somos felices. Y andamos todos apurados. Y eso genera una cultura que nadie puede esperar. Tal vez no valora el trabajo, no le damos valor a la libertad y a trabajo consecuente. Y bueno, el Uruguay está bien cuando lo comparamos con el resto y está mal cuando nos comparamos con nuestra propia historia. No creo que tenga soluciones policiales, pero se necesita, cuando las cosas están graves, acción policial. Pero se necesita trabajo social, mucho trabajo social, muchos compromisos. Y no es fácil que una sociedad que tiene poco tiempo pueda gastar energía en eso.